El primer paso de la sabiduría es la pena de irse, y el hombre tiene que ponerse al frente del trabajo. El primer paso de la sabiduría es la pena de irse, y el hombre tiene que ponerse al frente del trabajo. El primer paso de la sabiduría es la pena de irse, y el hombre tiene que ponerse al frente del trabajo. Y el hombre tiene que ponerse al frente del trabajo en la sociedad. A la señora Carmen Macía Claus, del Perú. Yo creo que es sumamente apropiado en este momento que ustedes están celebrando otro año de cumplir una meta sumamente difícil, que estamos también en vísperas a la Navidad. Quiero también darles mis gracias a ustedes por la creatividad que ustedes han demostrado en lograr esa meta, y las posibilidades que dan a los peruanos de SORIAR, sus vidas sin drogas, sin la amenaza de violencia, y con una mayor esperanza para la superación personal. Y por nuestros policías que permiten y dan la seguridad para que este trabajo tan delicado, riesgoso y peligroso, hoy culmine en forma positiva. Una meta cumplida es difícil a veces llegar, con tantos problemas que suscitan. Sin embargo, ustedes han sido los grandes actores de esta meta. Agradezco de verdad a todos ustedes por haber permitido que con su esfuerzo hoy logremos este triunfo una vez más. Cuando se escriba la historia reciente del Alto Guayaga, de cómo se pudo expulsar al narcotráfico, definitivamente tiene que haber un capítulo especial a este aporte inmenso que ha dado el CORA. La región San Martín se ha convertido en un modelo de éxito básicamente gracias a ese esfuerzo del CORA en el que han perdido la vida muchos de sus trabajadores. Y por supuesto, el acompañamiento del CORA de parte de la Policía Nacional es absolutamente importante. Una de las cosas que no se saca, una de las cosas que no se comenta con la debida atención, es el trabajo de interdicción que realiza la policía mientras el CORA erradica la coca ilegal. Gracias. 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 Gracias.